El estrés aumenta tu ritmo cardíaco y acelera tu respiración y te hace sudar. El resultado, eres menos eficiente y más susceptible a enfermar. En las plantas ocurre lo mismo. Cuando crecen en condiciones difíciles, no pueden alcanzar su máximo potencial productivo. Sin embargo, un alga ha desarrollado estrategias para resistir el estrés. Su nombre, Ascofilum nodosum. Para encontrarla, tendrás que viajar al Atlántico Norte y, en concreto, a Irlanda. Adherida a las rocas, el Ascofilum puede alcanzar un metro y medio de longitud. Cuando la marea baja, el Ascofilum queda en el aire en condiciones de vida extremas. Quedan expuestas a la desecación, a cambios en la salinidad, a fuertes variaciones de temperatura y a los rayos ultravioleta. Pero, ¿cómo ha logrado adaptarse? Este es el resultado de millones de años de selección natural. Las algas mejor adaptadas a su entorno sobreviven y se multiplican. ¿El resultado? El Ascofilum es rica en osmorreguladores, azúcares complejos, antioxidantes y microelementos. Los agricultores irlandeses descubrieron el inestimable valor del Ascofilum. Y durante generaciones, la han recolectado a mano para esparcirlas sobre sus campos. Hoy, Travecorp usa la tecnología para hacer de Ascofilum un producto ideal para aplicaciones directamente sobre la planta y el suelo. Filgrin. Al ser pulverizado, Filgrin penetra en la planta y provoca una reacción en cadena en su interior que estimula su fisiología. La planta es capaz entonces de resistir el estrés ambiental. La fotosíntesis y la absorción de nutrientes se reactiva y con ello, el enraizamiento, el crecimiento y la floración son estimulados. Pero, ¿por qué usar Filgrin? Porque Filgrin es rico en principios activos fruto del extracto fresco de Ascofilum nodosum, que es recolectada a mano para no dañar el medio ambiente. Y también porque Filgrin es extraído a baja temperatura sin añadir productos químicos, evitando así alterar las propiedades naturales del Ascofilum. El resultado, tras aplicaciones regulares, las plantas alcanzan su pleno potencial y el máximo rendimiento, gracias a Filgrin. El resultado, tras aplicaciones regulares, las plantas alcanzan su pleno potencial y el máximo rendimiento, gracias a Filgrin.